Gonzalo Antonín, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 13, un poco sensaciones iniciales de lo que ha sido este viernes para vos. Bueno, muchas gracias, bien, contento, contento por lograr una nueva pole provisoria, feliz por el funcionamiento del auto, no habíamos podido por ahí redondear una buena vuelta en los entrenamientos, pero por ahí habíamos tenido ciertos indicios de que funcionábamos muy bien. Y bueno, nada, pusimos la gama nueva para clasificar, realmente el auto funciona muy bien, tiene un ritmo bárbaro, metimos tres vueltas casi de pole, así que nada, feliz por eso y bueno, ojalá podamos mantenerlo. ¿En dónde estuvo la clave para lograr esas tres vueltas parecidas que te permitieron quedarte con lo mejor? La clave creo que fue que por ahí tuve un poco de suerte de saltear el tránsito de la pista bien, pude lograr una vuelta medianamente limpia, si bien no fue del todo limpia, pero fue una vuelta redondita, donde no me molestó ningún compañero y bueno, ojalá que mañana podamos repetirlo, en la mañana creo que va a estar más lindo el clima para poder bajar el tiempo, así que nada, creo que igualmente es un muy buen inicio. Después de este panorama, ¿en dónde hay que trabajar para mejorar con el Corsa? No, creo que hemos logrado un equilibrio muy bueno, sabíamos ya en Río Cuarto es la cuarta o quinta carrera que corremos con el auto, así que bueno, estamos creo que en un nivel muy bueno, muy alto, en el techo del funcionamiento del auto, creo que no tengo nada que quejarme, ni del auto ni del motor, así que nada, eso gracias a todos los chicos del equipo que trabajan muchísimo entre carrera y carrera, que bueno, dejan muchas cosas de lado, así que feliz y ojalá que, como dije, poder mantenerlo mañana y sobre todo el domingo que por ahí venimos teniendo domingos complicados. Bien, Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias, agradecer a todo Mendoza, a todo San Rafael, a muchísima gente que de una u otra manera me apoya y se la banca en estos momentos muy difíciles, que sigue apostando por nuestro proyecto y nada, feliz por poder estar, por poder disfrutar de lo que me gusta y ojalá, como dije, de nuevo, poder mantenerme, mantenerme el sábado y mantenerme sobre todo el domingo para pasar un lindo domingo feliz con la gente que me venga a ver.